Bien como no, Sergio viene Bien, y nos vamos en el torrente de Zapatero Toletón Y a través de Radio Península La emisora santaña más escuchada Y la salida es buena para escuchar a otro de los grandes trovadores Orgullo de las tierras de la mata de las minas El hijo del sentimiento Atanasio Señores de Cárdenas Lo solicita por acá de Cárdenas Se durmió Zapatero No creo Juan Carlos Oda Saludo hermano Ama su fiesta 7 de diciembre Filmaciones Robles Humildemente Ahí Se llevó a la silla Como me gusta mirar los barcos en la bahía Y con ellos recordar El tiempo en que fuiste mi llorar Música ¡A ver, Rigo Rodríguez! Gente de Barrancada en las minas Saludos Hace la comitiva I, ti, aquella cama vacía I, ti, palcos en la bahía I, ti, palcos en la bahía La vida de que está hecha No la sabremos jamás Si a veces quien siembra más Es el que menos cosecha Es como una senda estrecha Donde aguarda un tropezón Porque como sin razón El hombre persigue antojo Con una venda en los ojos Y otra en el corazón Así está un amigo mío de Quijita de los Pozos Primo Lautario Primero de Mayo 30 de marzo Dieguito Barba Ahí en compañía De la gente de Ojo Juancito Cruz Juancito Cruz Ahí Agua Oye, mandarle un saludo Mi house Soy Lundarien Va viajando Tiene que estar allá Agua Sé la tierra El Tacho Moreno Ahí sé el ñame Agua Sé el hombre que patrocina Los ñames de la fiesta mía El Tacho Moreno Agua Eh, poesquito Ahí llegó el poesquito De los Pozos La mano me se ha derramo Agua Yarela Agua 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 Honorable Rutilio Dieciocho de Mayo Agua Agua Ahí está con su hermano Y la hermana Agua Agua La confundí con Avianate Agua 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 Sin disgustos ni apariencia Traté de vivir el mundo Disfrutando lo segundo Que Dios me ha dado herencia En él tengo mi creencia Toda mi esperanza y fe Toda mi esperanza y fe Y sé que un día Volveré a ser palma tierra o nada Si la muerte no es comprada Amargarme para qué Es José Pinto Es José Pinto Tribuidoras de Oro Saluda Próximo lunes 26 Febrero Ingeniero Leónel Comitivo muchacho Saluda Seguro Amargarme para la guitarra española Amargarme para la guitarra española Y mi patria Lunes 22 de abril Amargarme para la guitarra española Amargarme para la guitarra española El 21 la mía Lleguen suficiente pecunio El 21 la mía Don Diego Barba Saluda La gente de Sábado Gloria También allá En los castillos Si para no me falla la churuca ¡Ay, morena, por la mañanita, vaya la mujer bonita! Como me gusta mirar los barcos en la bahía Y con ello recordar los tiempos en que fuiste mía Y con ello recordar los tiempos en que fuiste mía ¡Ay, ay, 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 ay! Mi vida es un edificio Mi vida es un edificio Que antes de edificarlo un día tuve que bañarlo En el mar del sacrificio Le hice desde un inicio prueba de percolación Pensé en la cimentación viendo la topografía Para ver cuando podía empezar la construcción Pasa, va, 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 va Va, אíva, va, 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 va Ingenieralmente hablando toca ¡Opa! ¡Gitarra! ¡Qué bien, qué bien! ¡Opa! ¡�, aaah! ¡Opa! ¡Opa! ¡A ver! A ver, Juancito Cruz Saludo, hermano Ahora voy para allá Vaya, llegó el Michu Sape, sape A ver, mirada de los hombres Perseguida de los hombres Ay, ay, ay Con mirada de los hombres Perseguida de los hombres La vida de ese ciega No observa por dónde va Al que le sobra le da Y al que le falta le niega La vida a veces juega Consigo misma al andar Y por no saber jugar Ella misma se emociona En donde cada persona Tiene algo que enseñar ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra, Yanara! ¡Agua! 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 ¡Ay! ¡Agua! ¡Pasión que no me quiera! ¡Pasión que no me quiera! ¡Pasión que no me quiera! Y hasta el día que yo me muera mal José Lito Y yo Yo me Se pica son Me va a quedar Se pica son Yo sí pienso compartir Lo que me da el sobrano Porque todo ser humano Más allá va a morir A perdonar Y no herir Igual que Jesús haré Y aquel que un golpe Me dé en la mejilla Y me humilla Le pongo la otra mejilla Y a marcarme ¿Para qué? Pero hay guitarras españolas Y mi patria Hay a Wilson y Plinio Plinio y Wilson Las hermanos Huerta ¿Qué pasó? Me quedan doscientos olas ¡Ah, se me va a quedar Rutilio Solís El tercero de pozo La gente de Río La Villa Por allá al fondo Saluda Se es quince de febrero Dios primero Vamos para Río La Villa Quince de febrero Ahora sí llevan Un hombre que canta Carajo Ese mismo día Voy a cantarle A Ricardo Tergona Allá en los corralillos Empecé ¡Ey! Por la mañanita ¡Vaya la mujer bonita! Cómo me gusta mirar los barcos en la bahía Y con ello recordar los tiempos en que fuiste mía Y con ello recordar los tiempos en que fuiste mía Vi al comenzar la obra, vi al comenzar la obra La desigualdad que había, que uno nada tenía Mientras que al otro le sobra El que no trabaja cobra, como un mir de jornalero No hay cemento ni acero, la vida es maravillosa Cuando Dios te ofrece cosas que valen más que el dinero ¡Ah va! ¡Qué bien, qué bien! ¡Guchachos nuevos! ¡A esa guitarra violincito! ¡A me clipe, bonilla! ¡Vamos, pa' allá! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los gritadores? ¡Ay, yo tengo mucha plata! ¡Ay, mentira, mentira! ¡No tengo nada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dejo el negro, Agustín! ¡Ay, yo tengo mucha plata! ¡Para gastar! ¡Ay, mentira, mentira! ¡No tengo nada! La vida misma se orbita La vida misma se teje El espacio donde habita Como el planeta que orbita Girando en su propio eje Ella misma nos protege Ella misma nos protege Un hermoso acontecer Pero después de crecer De vivir y de crear Se muere para pagar El delito de nacer ¡Ey, agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué violón José Miguel! Oye la gente De la onda de los ñopos 7 de septiembre ¡Aguabuena! ¿Se hace el cumpleaños Del hijo tuyo? ¡Ey, agua! Sé que no querías Que me vieras a ti a la fiesta ¡Ey, agua! ¡Va, va, va! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua! ¡Ay! Se le avisa A mi amigo Jacob Mendoza Que el hijo va Como el domingo ¡Ey, agua! La gente del Mondozo ¡Ey, agua! ¡Ey, bicho! ¡Vamos! Te veo malo Todavía, bicho ¡Ey, agua! 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 ¡Ey, guita muchachita! ¡Ey, guita sueño! ¡Como me gusta mirar Los barcos en la bahía Y con ello recordar El tiempo en que fuiste mía ¡Sí, aquella cama vacía! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh San Miguel Velázquez es violinista del 21 de abril en Esquiguita, padrino, Asintos H. Cuevas, un poco a la gente del bar La Candela, con padrino, no, la gente del bar La Candela son los padrinos, San Miguel Velázquez, está como aprendiendo. ¡Vaya piña, hermano! ¡Ey! Por la mañanita, vaya la mujer bonita, como me gusta mirar los barcos en la bahía, y con ello recordar los tiempos en que fuiste mía. ¡Sí! ¡Sí! Los barcos en la bahía. ¡Vaya! Como me gusta mirar los barcos en la bahía, y con ello recordar los tiempos en que fuiste mía. ¡Sí! ¡Sí! Los barcos en la bahía. ¡Ey! Guerra española de mi patria. Tú debes implementar, toca. Tú debes implementar, cuando no encuentran salida, en el plano de la vida, un puente para cruzar. Y entre tanto investigar, si en la existencia procedes, en la vida tú no puedes sacarle a otro provecho, se va a notar en el techo o en las torcidas paredes. ¡Y así lo dice! ¡Y así lo dice! José Miguel Velázquez. ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! Plinio y Wilson Huertas, José Miguel Velázquez, iniciaba. Por acá, el amigo Atanasio, nos cantabas. De Luis Carlos Caballero, de la tierra de la colorada, de los santos hermanos, como no. Por acá, señor Eddie Cárdenas, en la zona de la montaña, nos cantabas, hermano. De Luis Cholo Bernal, Richard Rodríguez. De Richard Cano, también de la décima. No me diga que Richard se mintió por esta hora. No me diga. Este es un término ingenierilmente hablando. Los términos ingenieriles son complicados. Así que, cuando usted le canta a la vida con la construcción, tiene que ser mínimo un arquitecto, un ingeniero civil que lo haga. Así que, el hombre es ingeniero civil. Número de idoneidad. No, no. Bien, como no. Oye, el amigo Luis Ariel Valdés y comitiva. Para acá también la gente, que viene con todo el día, viernes 15 de marzo, tordo las lomas, en las lomas de las minas, sabrá cantadera. Iripin García. Mejito Paricio, guitarra, el amigo Luis Amaniego. Y Tayra Bultón, baila con Rodrius Burgos. Invita el amigo Totín González y familia. Abandrado el amigo Rubensito Ríos. Es abandrado en ese agregamento. Viene por acá una gritadera. Viene torrente de inmediato también por acá. Departamento de cuerdas. Bien. ¿Quién arranca? No, no, no. ¡Gracias! ¡Ejá! 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 Oye, el amigo Garlin, ojo, está por acá, hermano, la gente, del Caracucho de los pozos. El amigo Garlin, ojo, prometido que lo acompañe a la mesa.